Yo vuelo chichigo a diario y más ahora que debemos estar en casa para evitar la propagación del virus Todas las tardes subimos a nuestros techos a volar chichiguas Algunos juegan a ver qué tan alto pueden llegar Mientras que otros hacemos batallas poniendo uno o varios gilets en la cola para tumbar la chichigua del vecino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!